Dado que hemos cambiado de locación de viaje y estoy tratando de acomodar todavía días, horarios, hay muchas horas de diferencia y también estoy buscando el espacio, hoy es la primera vez que voy a probar a dar una clase desde acá así que espero que la disfruten como ha ocurrido anteriormente en clase grabada la movilidad va a ser más rápida pueden tomar la primera parte de movilidad de cualquier otra clase que siempre movilizamos todo el cuerpo y me voy a dedicar más que nada al flow primero lo voy a mostrar completo y después vamos a ir armando por partes así ya van a ver cuál va a ser el trabajito final y cómo vamos a ir armando parte por parte entonces desde la posición de deep ape vamos a hacer un rotational continuando el sentido del giro voy a hacer un reach y grande tap toco en cangrejo un scorpion reach desde la posición de scorpion reach vuelvo al cangrejo y hago un full scorpion hacia el otro lado desde esta posición a underswitch a front step voy a marcar el beast reach y al beast reach voy a ir al scorpion reach voy a volver a loaded beast reboto loaded beast voy a darme vuelta cangrejo pero voy a hacer un pasito hacia atrás otro pasito hacia atrás under switch a bridge y open y ahí completamos el flow completo entonces vamos a arrancarlo por partes una es que hayamos entrado bien en calor las muñequitas acuérdense de movilizar mucho las muñecas para un lado y para el otro un poco de onda los ejercicios que hacemos habitualmente después desde la posición de bestia entramos bien en carlos sombritos haciendo el empuje escapular podemos trabajar gato contento gato enojado para movilizar bien la espalda después en cangrejito también los empujes escapulares me puedo sentar y ya aflojo un poco la cadera también para un lado y para el otro voy a hacer una movilización muy corta para entrar en caballo también muy para un lado un poco de frente mejor eso muy bien puedo aflojar un poco más para la posición de sentadilla profunda poniéndome de esta manera y voy atrás y adelante masajeando buscando a poco profundidad y voy a seguir con un poco de caminata porque habrán visto que hay caminata en cangrejito así que vamos caminata de ambos lados como de bestia de cangrejo y de dipay para seguir entrando en calor desde la posición de bestia con rodillitas en el aire voy a dar pasos hacia adelante me agarro fuerte del piso con manos y pies y vuelvo hacia atrás y vuelvo hacia atrás y de vuelta cangrejo voy a hacer lo mismo en cangrejito saco pecho, saco cola y voy hacia adelante y voy hacia atrás y voy hacia atrás y voy hacia atrás eso ahí está bien en dipay sentadilla profunda recuerden la idea de la sentadilla profunda es tener tensión en las piernas no relajarnos en una cuclilla entonces voy bien abajo sentadilla bien profunda espalda derechita mano cruza se pone frente al pie contrario paso a puntas de pie apoyo manitos salto aterrizo una mas salto aterrizo y al otro lado vuelvo a aflojar bien las muñecas se van cargando eso los brazos los antebrazos bien y empecemos entonces vamos a ir entrando en calor pero empezando a hacer los movimientos del flow empecemos con el rotational ape que muchas veces causa conflicto o se complica el tema de la coordinación para un lado o para el otro acuérdemonos que las manos se van a posicionar de esta manera o de esta manera los dedos de una mano van a apuntar hacia adelante los dedos de la otra mano van a apuntar hacia el costado pero vamos marcando como un ángulo de 90 ahí guay entonces yo hago la posición de deep ape apoyo las manos marcando 90 y para que lado voy a saltar voy a saltar para el lado que mis dedos apuntan hacia adelante entonces yo quiero saltar para mi izquierda mi mano izquierda va a apuntar con los dos para adelante si quiero saltar hacia la derecha la mano derecha entonces vamos a hacer solamente el saltito que es lo que voy a buscar con el saltito si voy a saltar para mi izquierda mi pierna izquierda va a quedar en el aire y voy a apoyar solamente la punta de los pies de la pierna derecha alineados con mi mano derecha misma pierna mismo lado entonces desde esta posición mano izquierda apunta hacia adelante entonces salto hacia la izquierda y solo apoyo la punta de pie derecho vuelvo atrás apoyo las manos salto vuelvo atrás acuérdense de pasar peso a los brazos para que las piernas floten un poco más salto a la izquierda vuelvo salto a la derecha y vuelvo eso exploco un poquito ahora como seguir el movimiento y me voy a poner el costado para no quedar espaldas cuando termino el giro apoyo el pie trasero digamos el pie que viene atrás apoyo la punta no el talón recuerden que cuando apoyamos el talón es para estabilizar y afirmarnos el piso y ahora lo que vamos a querer es rotar entonces necesitamos pivotear sobre ese pie por eso ese pie queda en punta voy a saltar apoyo la punta del pie y voy a tratar de seguir el giro hasta quedar mirando exactamente para el lado contrario como me ayudo a eso la mano que estaba apuntando hacia el costado es la que impulsa para seguir la rotación lo muestro una vez para cada lado igual lo voy a hacer como siempre cuatro veces entonces me pongo en deep ape voy a saltar hacia mi izquierda mano izquierda apunta hacia adelante mano derecha hacia el costado paso peso de la punta de los pies desde aquí salto hacia la izquierda apoyo la punta del pie derecho y con la mano derecha me impulso y quedo mirando hacia otro lado fíjense que la mano izquierda la sigo apoyando y ahí la saco quedé mirando exactamente para el otro lado ahora hago lo mismo hacia la derecha mano derecha adelante mano izquierda hacia el costado paso el peso salto apoyo el pie izquierdo y sigo el giro quedo mirando para el otro lado uff tengo las penas cansadas vamos una vez más para cada lado y ustedes obviamente haganlo cuatro veces y lo practican y si cuesta pongo pausa y lo hago más veces todavía no sé voy a saltar hacia mi izquierda mano izquierda apunta adelante derecha hacia el costado peso a las manitos saltito apoyo el derecho sigo el giro apoyo la izquierda voy para el otro lado derecha hacia delante izquierda hacia el costado paso el peso a los brazos salto apoyo giro y quedé en el lugar me aspejo un poquito las piernas muy bien muy bien ahora en el flow lo que seguía después del rotational era un reaching under switch entonces repasamos el reaching under switch y lo juntamos desde deepape extiendo el brazo más o menos a 45 grados yo acá no tengo líneas como para poder marcar bien los ángulos pero recuerden que la idea es que el brazo hasta que la rotación me permita quedar derechito que me refiero derechito que no me queden por cruzar de más el brazo que no me queden los pies rotados que no se me cierren las piernas sino que las piernas me queden ancho de cadera de esa manera me permite darme vuelta cómodo entonces como el reaching under switch desde deepape cruzo el brazo y roto hago el under switch a cangrejo desde cangrejo levanto piso donde estaba mi pie me impulso y vuelvo al mismo lugar del mismo lado izquierda reaching under switch izquierda under switch a deepape como siempre cuatro veces derecha reaching under switch derecha under switch a deepape izquierda reaching under switch izquierda under switch a deepape desplejo un poquito las piernas de vuelta mucho trabajo en deepape cansa las piernas es una muy buena entrada en calor para hacer fuerza de piernas bien entonces juntemos las dos cosas el rotational con el reaching under switch para un lado para el otro yo voy a hacer dos seguidos saco un poco las piernas y voy de vuelta con dos seguidos entonces deepape hacia la izquierda o el rotational y con izquierda reaching under switch a crab desde crab izquierda under switch y vuelvo a deepape vamos hacia otro lado hacia derecha rotational derecha reaching under switch derecha under switch a deepape aflojo un poquito las piernas y voy de vuelta con esa pequeña combinación recuerden que la idea es seguir el sentido de rotación para no acortar el flujo de movimiento vamos de nuevo una vez para cada lado y pay hacia la izquierda hacia el reaching vuelvo yo me acomodo y ahora hacia la derecha reaching vuelvo y me paso aflojo eso muy bien aflojo un poquito ese es el principio de nuestro flow jugar con el reaching esto y aquello después que es lo que seguía un juego de escorpiones escorpiones desde la posición de cangrejo desde la posición de cangrejo sale un escorpión rich un under switch de escorpión rich cuando vuelvo sale un full escorpión hacia el otro lado entonces vayamos con esa pequeña combinación primero vamos a hacer desde cangrejo escorpión rich hacia un lado y hacia el otro hacia un lado y hacia el otro después lo vamos a combinar con el full escorpión que sería no solo hacer el estiramiento sino también el descenso desde el estiramiento entonces vamos a ir a la posición de crab y recordemos lo siguiente lo que vamos a iniciar como vamos a iniciar el movimiento como si fuese un under switch entonces voy con una pierna por debajo me voy a dar vuelta a bestia y cuando llego a bestia en lugar voy a relajar un poquito en lugar de apoyar el pie que inició el movimiento ese pie va a seguir dibujando el círculo y termino arriba con un estiramiento de escorpión cuando el pie empieza a dibujar el círculo que hacíamos empujamos de hombros para que la cadera vaya lo más arriba posible y la pierna termina colgadita en el escorpión acuérdense de empujar bien fuerte que esa carpa sea bien estable que es lo que me permite esta habilidad para poder estirar cómodo y no sentir que cuando estiro se me despegan las manos me caigo entonces vamos a repasarlo para una vez para el otro siempre cuatro veces desde la posición de cagrejito pierna derecha me estoy acomodando porque el pasto está desnivelado pierna derecha under switch a pierna derecha escorpión reach acuérdense que la pierna está en led de flexión no está bloqueada la red ya está en led de flexión vuelve la pierna derecha y me acomodo en crab controlo ahora izquierda under switch a escorpión reach vuelvo con la pierna izquierda a crab derecha under switch a escorpión reach vuelvo a crab izquierda under switch a escorpión reach vuelvo a crab y vuelvo a crab y aflojo relajo un poquito las muñecas muy bien ahora que es lo que voy a hacer para un lado voy a hacer el estiramiento vuelvo y para el otro lado arranco el estiramiento igual pero cuando estoy arriba voy a bloquear la rodilla lo que antes dije que no hagan bueno ahora para el segundo lado voy a bloquear la rodilla para seguir con el movimiento y controlar la caída me gusta más decir descenso para que sea controlado no es una caída es un descenso controlado entonces como siempre cuatro veces arranco con la primera entonces miren la primera para entender de que se trata y después hacemos juntos la segunda derecha under switch a escorpión reach vuelvo izquierda full escorpión bloqueo la rodilla controlo la bajada me acomodo de nuevo y ahora voy lo mismo pero por el otro lado izquierda under switch a escorpión reach vuelvo y derecha full escorpión me acomodo en cangrejo aflojo un poquito y hacemos una más para cada lado uuuh uuuh bien una más para cada lado Z-Crab, derecha under switch Scorpion Reach, vuelvo, izquierda full Scorpion, Z-Crab, así de otro lado, izquierda under switch Scorpion Reach, vuelvo, derecha full Scorpion, Z-Crab. Asplosco un poquito, va cansando, muy bien, entonces, ya hicimos los Rotationals con el Reach y under switch, de ahí, íbamos al Scorpion Reach, al full Scorpion, que es lo que acabamos de repasar, y si recuerdan que seguía, íbamos del descenso del full Scorpion, under switch al front step, marco al Beast Reach, Scorpion Reach, y vuelvo atrás al loaded beast. Entonces, vamos con esa combinación. Lo primero que vamos a hacer es repasar, desde la posición de cangrejo, el under switch al front step. Desde la posición de cangrejo, voy a hacer un under switch con la pierna derecha, y cuando llego a la posición de bestia, no apoyo la pierna derecha, porque voy a hacer un split, a la posición de front step. Después, vuelvo por bestia, con la misma pierna por abajo, me acomodo en Crab, y voy lo mismo hacia el otro lado, izquierda under switch, a izquierda front step. Vuelvo por bestia, y vuelvo para cada lado, derecha under switch, a derecha front step, vuelvo a la posición de Crab, izquierda under switch, a izquierda front step, y vuelvo a la posición de Crab. Aflojo un poquito las muñecas de nuevo. Ahora, desde esa posición de front step, lo que hacíamos es marcar un Beast Reach, y desde la posición de Beast Reach, voy a ir directamente a la posición del Scorpion Reach, que en este caso el puente va a quedar más separado, porque recuerden que es como salir desde la posición del Loaded Beast a hacer un Scorpion Reach. Si no entienden de lo que estoy hablando, no pasa nada, es un comentario solamente para los que hace bastante que se vienen moviendo, y registran bien desde que lugar sacamos el Scorpion Reach, a veces desde bestia, a veces desde Loaded Beast. Bueno, en este caso va a quedar una carpa más estirada, porque voy a estar unas piernas más separadas, piernas y brazos más separados. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tratar de mezclar, de juntarlo con el Beast Reach al Scorpion. Y me voy a tratar de poner de frente para que se vea mejor. Voy a hacerlo cuatro veces como siempre, la primera bien lenta, contándoles lo que estoy haciendo. Desde Crab, derecha under switch, a derecha front step. Desde el front step apoyo la mano y voy a marcar la posición de Beast Reach. Entonces empujo el piso, y esta es mi posición de Beast Reach. La rodilla por fuera, si no llego por fuera que quede un poco retrasada, no pasa nada, pero trato de que la cola no se me vaya por arriba todavía. Y desde acá, empujo la posición de carpa, y con la pierna dibujo el Scorpion. Cuando vuelvo de ahí, vuelvo cruzado al antebrazo cruzado. Toco el antebrazo, y me vengo atrás al Loaded Beast. Voy con lo mismo pero para el otro lado. Voy con el cangrejo. A este lado para que se vea mejor la pierna cuando hago el Beast Reach. Desde Crab, izquierda under switch, a izquierda front step. Apoyo la mano, empujo, y marco el Beast Reach. Desde el Beast Reach, voy al Scorpion. Directo al Scorpion. Desde el Scorpion vuelvo a tocar el antebrazo. Para ahí me atrasa Loaded Beast. Me voy a dejar un poquito porque estoy yendo de cámara. Y voy de vuelta una vez más para cada lado. Pierna derecha under switch, a pierna derecha. Front step. Marco el Beast Reach. Me voy a lo atrás del Scorpion Reach, del Scorpion Reach. Vuelvo al antebrazo y me voy atrás al Loaded Beast. Me voy a dejar un poquito más. Y voy a dejar un poco para el lado. Y voy con lo mismo pero para el otro lado. Izquierda under switch, a izquierda. Front step. Marco el Beast Reach. Y voy al Scorpion. Desde el Scorpion toco el antebrazo, me voy atrás a Loaded Beast y aflojo y relajo. Bien. Ya casi lo tenemos entero. No, mentira. Falta un poquito más. Vamos a practicar lo que sigue. Vamos a lo siguiente. Vamos a ponernos en la posición de cangrejo. Y desde Crab. Vamos a dar dos pasos. Un paso, otro paso. Y con la pierna que daríamos el tercer paso nos vamos a dar vuelta a A Bridge. Y hacemos Open. Caemos de vuelta hacia atrás. Y hago de vuelta. Un paso, otro paso. Al tercer paso vamos a dar switch a A Bridge. Y Open. Que eso sí sería la parte final. Y después empezó a juntar todo. Entonces. Lo que estaba diciendo recién. En la siguiente. Desde Crab. Voy a hacer pierna izquierda. Acuérdate que hablamos de las piernas. Izquierda avanza un paso. Derecha avanza un paso. Izquierda under switch. A A Bridge. Open. Bueno. Y me acomodo de vuelta hacia atrás. Y ahora lo mismo pero para el otro lado. Porque no quiero estar ganando la espalda. Desde ahí. Hago ahora derecha un paso. Izquierda un paso. Derecha under switch. A A Bridge. Epa. Me fui. Open. Caigo de vuelta hacia atrás. Y voy a hacer derecha un paso. Izquierda un paso. Izquierda un paso. Derecha under switch. A Bridge. Open. Y aflojo un poquitito. Bien. Ese era el final del flow. Camino a un lado. Camino el otro. Under switch. A Bridge directamente. Hago el under switch directo a la posición de estiramiento de D-Pape. Y Open. Bien. Y ahí ya quedamos disponibles para ir por otro lado. Ese es todo el flow. Repasado por partecitas. Ahora lo vuelvo a hacer todo junto. Diciendo claramente cuáles son las transiciones entre las partes que practicamos recién. Así ustedes también lo prueban. Y lo tratan de unir por completo. Dale. Lo voy a hacer para cada lado. Así voy repasando bien todos los movimientos. Pero recuerden que estamos uniendo los bloquecitos de flow que hemos hecho hasta recién. Entonces. Espero no haberme olvidado nada. Si no ahora va a quedar a la luz. ¿Cómo entra el flow completo? Recordemos. Lo primero que practicamos. D-Pape. Desde D-Pape. ¿Qué hacíamos? Rotational. Reaching under switch. Toco en cangrejo. Y con la misma pierna que toqué voy a hacer el Scorpion Reach. Volvía del Scorpion Reach. ¿Y con qué lo unía? Con un full Scorpion. Ahora la pierna estirada. Esta es una de las pequeñas transiciones. Voy a hacer under switch y con esa misma pierna voy a hacer front step. Entonces. Izquierda under switch. A izquierda front step. Apoyo la mano izquierda. Marco el Beast Reach. Desde acá me voy a ir al Scorpion Reach. Y del Scorpion Reach. ¿Qué hacía? Iba al antebrazo. Toco. Me voy atrás al Loaded Beast. Y ahora con la otra pierna, con la derecha. Voy a darme vuelta a cangrejo. ¿Para qué? Para hacer los tres pasitos. Dos pasos y me de vuelta. Uno. Dos. Ape Reach. Y ahí ya tenemos un lado. Y ahora me acomodo de nuevo. Lo hacemos para el otro lado. Deep Ape. Y ahora hacia la derecha. Rotational con derecha. Reaching under switch. Toco. Scorpion Reach. Del Scorpion Reach. Vuelvo under switch a Crab. Full Scorpion. Del Full Scorpion. Con derecha under switch. Front step. Marco el Beast Reach. Me voy al Scorpion Reach. Vuelvo a Loaded Beast tocando el antebrazo. Y desde acá ahora con la izquierda. Me voy a dar vuelta a Crab. Y izquierda ya avanzo un paso. Derecha otro paso. Izquierda under switch a A Bridge. Open. Y aflojo y relajo. Y ahí tenemos la unión. Para un lado y para el otro. Si las transiciones se complican. Ponga pausas. Mirenlas de vuelta. Y para que quiten sobre esas transiciones. Para poder unir todos los bloques. Yo lo voy a hacer una sola vez más. Porque me divierte mucho hacerlo. Se siente muy lindo. Muy bien en el cuerpo. Todo seguido para un lado. Y todo seguido para el otro. Quizás quede medio de espaldas. Y de más prioridades que vean la dinámica. Quizás con menos pausa. O menos charlado. Vamos una vez más para cada lado. Vamos. Seltipane. Llego al rotational. Derecha reaching. Tap. Al Scorpion reach. Vuelvo con la derecha. Y sale con la izquierda el full escorpión. Derecha under switch. A derecha perfecto. Marco el fist reach. Al Scorpion reach. Al loaded fist. Tocando el antebrazo. Yendo hacia atrás. Y con la izquierda under switch. Y ya camino un paso. Uno. Dos. Under switch. Y reach. Open. Hacia otro lado. Hacia la derecha. Rotation. Derecha reaching. Top. Dibujo. Vuelvo. Izquierda full. Derecha under switch. Front step. Marco el fist reach. Al Scorpion reach. Toco. Atras al loaded. Me de vuelta. Dos. Y reach. Outre. Y afro. Espero que los han disfrutado. Les mando un beso. Muy, muy grande. Y afro. Y afro.